¿Qué es la información sobre algunas cuestiones que se han dado de robos? Digamos, por Irigoyen en un edificio de Centauro y también al juez Borche. ¿Está en etapa investigativa? Sí, justamente está en etapa investigativa, como es de conocimiento público. Si han existido hechos delictivos, está en proceso de investigación. El edificio de Centauro que está ubicado por Irigoyen al 800, donde varios departamentos han sido violentados su acceso ante la ausencia de sus moradores y de esta manera se habían apoderado de suma de dinero y de algunas cosas. Y también lo que tiene que ver con este domicilio de una autoridad judicial donde también se han llevado importantes cosas. Todo esto está en proceso investigativo, están trabajando distintas áreas de la Policía de Corrientes en colaboración, ya llámese delito complejo, la Dirección de Investigación Criminal y otras comisarías jurisdiccionales que están abocadas a la tarea investigativa. Seguramente de surgir novedades en el avance investigativo vamos tratando a conocer porque ya está en marcha lo que es la investigación propiamente me he dicho de estos hechos y bueno, se está esperando justamente el resultado de la misma.